Hola chicos, hoy vamos a hacer un juego de House Paint De House Paint Hoy vamos a jugar a este juego De hacer casas Y yo voy por el... ¿Vale? Mira Mira En esta casa vamos a darle agua ¿Pero que se trata de ir pintando las casas? ¿Vale? Mira, yo creo que... Bueno Bueno, ya he estado practicando He pasado un poquito y... ¡Ay! ¡Joder! ¡Publicidad! A ver Pues sí Y mira Ahora es otra Voy a poner el... 180 Que estoy practicando Mirad, mirad Así, 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 así Así Ostras Muy difícil Ahora puedes hablar así Así, así, así Así, así, así 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 ¿Vale? Y así ya te he roto Oh, oh my god Esto es súper... Esto es súper bueno No me apetece... Oh, la ovejita Vamos a dar Oh, oh my god Ostras Me muero Perdona, mi hermano Eh, hola Publicidad Publicidad más publicidad Me muero Oh, oh my god Oh, oh my god La abeja Nunca la había probado Oh, oh my god Oh, oh my god Me muero Me muero Me muero Mira cómo es la casa Vale Mira ahora cómo es la casa De bonita Bueno Ya hasta aquí Se ha acabado el video Ay Y espera un momento Que vamos a hacer una cosa En mi ciudad Cuando tengo de dinero Oh, mucho Voy a mejorar mi casa Esta casa Bien Ya la he mejorado Voy a dar otra vez Mira, ya tengo más casas Coches y todo Mira No puedo hacer la casa No Bueno, voy a ver Si puedo mejorar Otra casa Hasta aquí Se acaba el video Hasta mañana